¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que te queda en claro algo muy importante Que te quiero Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza es mi destino Es mi canción Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo No existe nada más que vos y yo, vos y yo Quiero recordar que la vida es un sueño Es de realidad si no dejo de intentar Aunque da mucho por amar Eres mi abuelo y siempre lo fuiste Nadie nos va a volver a su palacio Dame tu mano que las piernas nos mojarán Somos el fuego y esa llama que se fascinaba Vamos a buscar sonrisas Ya tenemos la magia Antiguo puedo sentir la magia de la luna Y el calor del suelo Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Later más fuerte en nuestros corazones Mateo, ¿qué haces? Lo que haga falta para no perderte Nada nos puede detener Así que pónganse los pandillas y a patinar Venga, venga Mi libertad no estaba solo en mi imaginación Me llamo Ralear Puedo liberar mis sentimientos Encontré mi verdad Ahora sale el sol Ahora sale el sol Soy, soy, soy Yo, yo Los fans Yo soy absolutamente fan de nuestros fans Los adoramos Los valoramos Los seguimos Y queremos agradecerles mucho, 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 gracias chicos Gracias chicos Gracias chicos Gracias, de verdad Los queremos Continúen con nosotros Ustedes 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 Le han sentido toda esta aventura Somos fans de nuestros fans Somos fans de nuestros fans Somos fans de nuestros fans Asiú Gracias.